Así es efectivamente en Capital Federal la máxima estimada aproximadamente 19 grados. Un día lindísimo, mañana a la mañana va a ser frío y en el resto del país, ¿qué es lo que se viene mañana? Vean toda la nubosidad y toda la inestabilidad que hubo en el noreste del país ya se ha desplazado hacia el sur de Brasil. Por lo tanto para mañana muy poquita nubosidad, ascenso de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas y además con muy poquito viento y también muy poca humedad. Zona central del país, algo de inestabilidad sobre la costa de la provincia de Buenos Aires con probabilidad de algún que otro chaparroncito. En la provincia de Neuquén y Río Negro está aumentando la nubosidad, el tiempo inestable también. Sur de la región patagónica, bueno la probabilidad de algunas nevadas en la zona cordillerana, bien alto de la provincia de Chubut, las demás provincias, solamente alguna que otra precipitación muy aislada. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.